Esta caída no me hará pedazos, ese silencio no me abrazo Este milagro no vende su rezo, camina nuevo, camina recto, camina ileso Por eso soy más lo que doy que lo que tengo Por eso entrego mi decir, vestido con un riesgo o con un sueño Vicente, padre nuestro que estás en la trova, fue el que se encargó de incentivar el dúo Nosotros estábamos juntos porque vivimos ahí en el fatalismo geográfico Vivimos en Alamar, ahí muy cerca Y siempre andábamos juntos tocando cosas desde Roberto Carlos hasta Silvio Rodríguez Y entonces un día Vicente nos dijo, bueno, ¿por qué no hacen un dúo? ¿Por qué no se atreven? Porque ya nos acompañábamos, él hacía unas vocecitas, él hacía unas guitarras Siempre ha sido tremendo, tremendísimo músico, guitarrista, sobre todo, y canta muy bien Y compone Y aprovechando toda esa coyuntura, Vicente nos empujó, nos incentivó y nos presentó por primera vez ahí en Alamar Estamos hablando de la Casa de la Cultura de Alamar, unas peñas buenísimas que se hacían ahí Estaba la peña de la bicicleta de Tato Aire Estaba la galería del Gordo Alarcón, la misma peña de Vicente, solo para adultos Y ahí empezamos Fueron nuestros primeros escenarios para atrevernos, Carlito y yo, a meternos en esta historia del dúo Mujer Si pudiera llegar más allá Más allá de tu nombre y tu voz Más allá de tu piel, más allá Te hago una pequeña y rápida anécdota con esta canción Es que nací entre los peñacos de una historia Y aún me duele la memoria El rostro de mujer, el cuerpo inerme y las lágrimas de hielo El arte y su silencio entre los huecos de la noche Que a veces duelen doble Es importante tratar de amar en medio de esta rústica violencia Es importante tratar de amar en medio de esta incómoda violencia En medio de esta histórica violencia El arte y su silencio entre los huecos de la noche El arte y su silencio entre los huecos de la noche El arte y su silencio entre los huecos de la noche El arte y su silencio entre los huecos de la noche